muy buenas tardes el día de hoy voy a preparar una botana super express de las botanas una de mis preferidas voy a preparar unos nachos con carne asada pero antes de darle los ingredientes quiero dar las gracias a todas las personas que se suscriben en mi canal gracias por los me gusta que me regalan por hacer muy lindos comentarios y por darle compartir a mis vídeos claro que sí bueno pues hoy también quiero mandar saludos hasta las vegas nevada a batley lady me pide que la salud es desde mi cocina y pues con mucho gusto le mando un saludo y gracias por estar ahí ahora sí ahí le van los ingredientes de estos deliciosos super express nachos con carne asada bueno pues la carne que voy a usar es carne ranchera podría ser también espaldilla o diezmillo aunque para mi gusto la mejor es la ranchera es súper suavecita voy a usar también los chips o los nachos en este caso es tortilla dorada en forma de triángulo voy a usar frijoles negros pero puede ser los frijoles de su preferencia puede ser pinto o peruano voy a usar queso amarillo crema agria puede ser líquida o no tan líquida en este caso voy a usar media espesa voy a usar queso blanco para fundir voy a usar mozarella cebolla cebolla voy a combinar estos dos chiles para que no quede tan picoso mi pico de gallo que voy a preparar para acompañar mis nachos voy a usar chile serrano y chile jalapeño verde limón aguacate jitomate rojo cilantro voy a usar también paprika en polvo sal de grano aceite de canola pero puede ser aceite de olivo también voy a usar esta salsa que es worcestershire es especialmente para marinar carnes si no consigue esta salsa puede usar magui salsa magui y voy a usar pimienta negra en polvo empezamos bueno pues voy a empezar por marinar mi carne ranchera voy a agregar páprica en polvo páprica es chile morrón seco molido si le gustan mis vídeos que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta ahora voy a agregar pimienta sal de grano salsa worcestershire aceite de canola voy a exprimir un poco de limón unas gotas de limón y pues voy a dejar marinando mi carne por alrededor de unos 20-30 minutos mientras que preparo mi pico de gallo mi pico de gallo lo puede meter al refri le pone un plástico y esta carne va a quedar super blandita de por si que la carne ranchera ya es muy blandita bueno pues va a quedar super sabrosa bueno pues voy a empezar a preparar mi pico de gallo voy a agregar cebolla aquí tengo el chile serrano va sin semilla y sin avena voy a agregar el chile jalapeño verde el chile jalapeño verde es menos picoso que el serrano voy a agregar jitomate rojo cilantro sal de grano la sal de grano le va a dar un sabor bien diferente que la sal refinada a cualquier platillo o también a este pico de gallo voy a agregar pimienta negra y jugo de limón vamos a batir miren nomas se me hace agua en la boca y así es como luce este delicioso pico de gallo lo voy a refrigerar mientras preparo mi carne asada listo listo bueno pues ya tengo aquí lista mi parrilla voy a empezar a agregar carne puede ser afuera en las brasas listo listo Bueno pues ya esta carne asada ya salió, ahora ya la voy a empezar a picar, la vamos a picar como para tacos, bueno pues ya tengo aquí lista mi charola, ya tengo aquí lista la carne asada, ya la piqué, quedo picadita, vamos a empezar a acomodar los chips o los nachos, hay diferentes texturas de tortilla, yo en este caso escogí tortilla, tortilla original pero en el mercado encuentre de diferentes chips para nachos, a mi me encanta esta voy a hornearlos únicamente con el fin de que el queso para derretir se gratine vamos a acomodar las tortillas, los chips, esta botana es super rápida y créanme lo que a los invitados si va a tener invitados en casa les encanta esta botana, bueno pues ya tengo aquí listos los frijoles, miren yo solamente les di una pasadita, pueden ir entero el frijol o pueden ir guisados, es opcional, yo decidí medio guisarlos pero aguaditos para que mojen la tortilla super yummy los nachos me encantan, seguido pido que me lleven a comer nachos, salir en familia a comer unos nachos a la calle o en ocasiones también he preparado para recibir familia o visita en casa voy a agregar carne ya tengo listo el horno, ya se está calentando voy a agregar queso mozzarella, queso para fundir me encantan los nachos, se me hace agua a la boca, voy a agregar un poco de queso amarillo listo, esto se va a hornear por alrededor de unos 5-10 minutos a 400 Fahrenheit o 200 grados solamente para que se derrita el queso bueno pues así van luciendo ya los nachos, los acabo de retirar del horno está caliente la charola y pues ahora solamente me falta agregar los demás ingredientes voy a agregar pico de gallo miren con una cervecita, una soda, un refresco con estos calores a poco no se antoja me encanta con pico de gallo miren nomas que delicia y voy a agregar aquí al centro un poco de crema es por eso que yo la escogí media líquida, no muy líquida y voy a agregar aguacate y así es como luce mis nachos con carne el día de hoy espero les guste y pues a comer se ha dicho claro que sí a ver vamos a probar ay y ahorita lo veo en cámara eh nomas que voy a comerme un nachito de una vez desde ahorita mmm 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 super yummy ahorita los veo en cámara bueno pues ahora nuevamente voy a probar mis nachos voy a agarrarle por aquí con unas agarraderas porque sigue un poco caliente mi charola y pues con mucho gusto voy a probar mis deliciosos nachos que rica botana mmm 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 el pico de gallo quedó mmm muy rico mmm con una soda o una cerveza por qué no mmm 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 espero lo disfrute mmm mmm esta super yummy mmm mmm bueno pues yo los veo en el próximo video que me voy a quedar disfrutando con mis invitados y mis nachos mmm mmm ya la moli vino a recoger lo que se me perdió mi perrita mmm bueno pues yo los veo en el próximo video y hasta luego bye bye y y y y ¡Suscríbete!